La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto con fines altruistas en la ciudad de Tijuana. El show está programado para el 30 de julio, explicó María Elvia Amaya de Jan, presidenta de la fundación Por Ayudar. Viene ya Shakira, una artista de talla internacional, sabemos que hoy tiene el rating mundial, está como la número 2 después de Madonna. Viene con todo lo nuevo de su show, que es rabiosa, con un espectáculo precioso, con además lo que es el acomodo de todas las áreas donde ella va a cantar, del stand, de todo esto. Es muy bonito porque ella va a interactuar en dos escenarios, además tiene una pasarela por el medio de todo lo que es la cancha del estadio, entonces realmente la gente la va a poder admirar de todos los aspectos. Es el 30 de julio. El precio del evento oscila entre los 600 a 2.500 pesos, teniendo paquetes especiales para quienes quieran pasar todo el fin de semana en la ciudad. En Senada precisamente tenemos taquillas el 16 y 17 de julio en el Hotel San Nicolás, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues les pedimos que nos acompañen porque es realmente un honor tener a una artista así, además no es nada más el hecho de tenerla, sino la derrame económica que esto ha representado para la ciudad, el beneficio que va a dejar a nivel internacional aquí en Tijuana, es una ciudad que tiene lo necesario para recibir un artista de esta categoría y eso pues es un orgullo para los tijuanenses. Amaya Dejan explicó que la intérprete de Rabiosa pisará tierras tijuanenses dentro de su gira mundial Sale el Sol. Comentó que la cantante dio un precio especial por tratarse de un show altruista, el cual tendrá sede el Estadio Caliente. La artista es una mujer muy humanitaria, altruista, ella tiene muchas fundaciones en su natal Colombia, además de promover por el mundo otras fundaciones, entonces se ha mostrado muy receptiva, su equipo de trabajo es sumamente profesional, es muy agradable trabajar con gente así, muy puntuales, tal día les llega esto, tal día llega, entonces afortunadamente hemos hecho pues muy buena relación en ese sentido, ella se mostró tan receptiva que definitivamente hasta nos dio una mejor en el precio. Los boletos ya están disponibles y esperan que se agoten al 100%. Los pueden adquirir muy fácil llamando al 664-633-7300, que es el teléfono del propio hipódromo, de ahí piden a la fundación, también en la fundación tenemos boletos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, la fundación está ubicada en el estacionamiento del hipódromo Casino, que está a mano derecha. Desde Tijuana, con imágenes de Asael Godínez, para Sistema Informativo TV, es Yuver Maceda.